Tenemos alguna queja de parte de usuarios, tenemos un problema de frecuencia que se originan generalmente por las obras que se están realizando en distintos puntos de la ciudad, tenemos una congestión de los colectivos que principalmente se produce en la zona del centro y microcentro y en aquellos lugares donde se realizan los cortes de calle. Un solo corte de calle implica una dilación de la frecuencia entre 15 y 20 minutos, que es lo que estamos tratando de analizar y corregir. A las obras que habitualmente nosotros tenemos la comunicación, los cortes ya previstos, tenemos que sumarle los inconvenientes y los problemas que surgen últimamente, principalmente con el tema de cloaca y agua. Eso nos origina también que tengamos que responder a una desviación de micro y fíjese usted que yo en el día de la víspera teníamos cortado calle Carbó, Carbó y Montecasero por la reparación de un caño de agua. Luego La Paz por reparación de un caño de cloaca. Entonces por ahí se complica. Pero bueno, estamos tratando de que el servicio se mejore, estamos controlando por medio del GPS, estamos exigiéndole a las empresas algunos problemas que no están cumpliendo, que son reclamados también por los choferes de las empresas, como sea la limpieza de los micros y la reparación de alguna parte mecánica. Y bueno, pero eso lo estamos intimando y estamos exigiendo respuestas. ¿Antes del fin de año podría haber un nuevo incremento en el valor del boleto? Bueno, ahora yo tengo una reunión, no solamente con el operativo de ERSA, sino con los contadores del órgano de control. Ellos están haciendo un informe preliminar en base a lo que la empresa solicita de readecuación de costos y un incremento tarifario, argumentando el incremento de gastos. Bueno, pero eso es lo que la empresa solicita. Yo tengo tres profesionales que están estudiando todo lo que sea la evolución en los últimos meses de costos y vamos a establecer si corresponde o no corresponde el aumento. Gracias.